A través de este modelo, de este modelo híbrido, podemos aprovechar algunos recursos de la educación a distancia y combinarlos con los del salón de clases. Los invito a que se mantengan atentos y tomen nota de los aprendizajes que hoy compartiremos con ustedes. Pues el propósito de estas sesiones es apoyarlos para que logren consolidar sus conocimientos y avanzar en su vida académica. Para dirigir esta sesión, se encuentra con nosotros la maestra Norma Thalía Montaño Andrade, a quien tengo el gusto de saludar. ¡Bienvenida, maestra! ¡Bienvenida, maestra! ¡Ah, bienvenida, maestra! Gracias, Enrique. En esta sesión trabajaremos uno de los retos más interesantes dentro de la creación literaria, cómo adaptar un cuento a una obra de teatro. Para esto, necesitaremos adentrarnos en los géneros narrativo y dramático. Despertaremos a la dramaturga o dramaturgo que llevan dentro. En esta sesión, más allá de aprender a trasladar una obra de un género literario a otro, podrán vislumbrar algunas ideas que les permitirán montar una obra de teatro como producto final. Como primer punto, adaptaremos unos fragmentos de El País Donde Nunca Se Muere. Un cuento popular italiano rescatado y reescrito por Italo Calvino. Veremos algunos retos que nos ayudarán a crear diálogos y acotaciones teatrales a partir de un texto narrativo. También les daremos algunos consejos para que puedan llevar su libreto al mejor puerto. Los materiales que van a utilizar en esta sesión son su siempre confiable cuaderno, bolígrafo, su libro de texto de lengua materna. Les sugiero tomar notas y registrar sus dudas e inquietudes. Estas las podrán resolver al consultar sus libros de texto o al reflexionar en torno a los retos propuestos. Si por circunstancias ajenas a su control no pueden ver completo el programa o si quieren volver a verlo, les recuerdo que éste se repetirá. Maestra, ayer escribí un cuento y tuve una revelación. ¿Una revelación? Sí, me di cuenta que si narro una historia en primera, en segunda o en tercera persona, el efecto literario es muy diferente en cada caso. Acotación, el narrador interpreta las acciones del cuento mientras las va describiendo. Fíjese, abrí los ojos, estaba en medio de un bosque desconocido, no recordaba cómo había llegado ahí, los rayos del sol me lastimaban los ojos. Acotación, para narrar en segunda persona, el conductor se dirige a las y los alumnos, por lo que es necesario que se acerque mucho a la cámara para generar un efecto íntimo. Voy a cambiarlo a segunda persona y a tiempo presente. Abres los ojos, estás en medio de un bosque desconocido, no recuerdas cómo llegaste ahí, los rayos del sol te lastiman los ojos. Acotación, se escucha el sonido de algunos pájaros y una melodía misteriosa y un poco aterradora. La maestra narra como si se tratara de una historia de terror. Enrique interpreta las acciones, pero en esta ocasión se adapta a la atmósfera. Voy a cambiarlo a la tercera persona, pero nota cómo la música y el sonido generan una sensación de peligro. Él abrió los ojos, estaba en medio de un bosque desconocido, no recordaba cómo había llegado ahí. Maestra, increíble, usted usó un recurso teatral para crear una atmósfera aterradora. Así es, el texto en tercera persona puede ser una acotación teatral, es decir, una indicación que nos permite saber dónde está el personaje. Ah, entonces los cuentos pueden estar narrados en cualquiera de las tres personas gramaticales. Pero, una obra de teatro, las descripciones narrativas aparecen principalmente en las acotaciones, que suelen estar escritas en tercera persona. Las obras de teatro se basan primordialmente en diálogos, por lo que los espectadores se enteran de lo que ocurre gracias a lo que dicen los personajes. En cambio, en los cuentos o novelas, el lector es conducido por el narrador, que describe las acciones de los personajes y los lugares donde éstas se desarrollan. ¡Claro! Regresemos un poquito a mi cuento. Si fuera una obra de teatro, podría prescindir de acotaciones y empezar así. Enrique interpreta los diálogos del personaje. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Es un bosque? Soy alérgico a los árboles. ¡Ay, mis ojos me duelen! ¿Qué día es hoy? ¿Cómo llegué aquí? ¡Ay, trata de recordar! ¡Trata de recordar! Nada. No recuerdo nada. Mi mente está en blanco. Muy bien, Enrique. Creo que podrás adaptar muy fácilmente tu cuento y convertirlo en una obra de teatro. Sí. Lo bueno es que es una historia muy breve. Recordemos que los cuentos deben ser breves e incluir pocos personajes. Cortázar, un gran escritor argentino, comparaba el género narrativo con el box. Decía que los cuentos ganan por knockout. Y la novela necesita muchos rounds porque es más extensa, tiene más personajes y su estructura es compleja. Pero los dos, los cuentos y las novelas, tienen una introducción, un nudo y un desenlace, ¿verdad? Se podría decir que lo más importante en un cuento es la historia, mientras que en la novela es la construcción y evolución de los personajes. La obra de teatro también tiene una estructura similar a la del cuento. Es decir, cuenta con un principio, un desarrollo y un desenlace. Pero, como ya lo mencionamos, en el teatro no se narra, sino que se cuenta la historia a través de diálogos. Muy bien, Enrique. Aunque el teatro tiene muchos subgéneros, algunos experimentales que han buscado romper con las características convencionales del género, también pueden existir narradores e incluso presentar los diálogos en primera, segunda o tercera persona. Pero eso es otra historia. Veamos el siguiente video, que nos ayudará a entender cómo se escribe y se conforma una historia en un libreto, también llamado guión teatral. El libreto o guión teatral es un texto en el que se narra una historia formada por un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. ¿De dónde surge la estructura del libreto o guión teatral? El filósofo Aristóteles escribió esta estructura para la literatura, que consistía en 18 puntos, distribuidos en tres momentos para contar una historia. El primer momento es el planteamiento. En él se presentan los personajes y la situación en la que se encuentran. El segundo es el desarrollo, en el cual ocurre una peripecia, es decir, una situación adversa que origina un conflicto para uno o varios de los personajes. Y el tercero es el desenlace, donde se presenta una revelación que da fin a la historia. Puede ser una solución o un problema sin resolver. Lo importante en esta parte es que surge un acontecimiento que transforma la forma de entender la situación de los personajes. ¿Es cierto lo que oigo? ¡Te perdonaron las deudas, esposo! Un libreto o guión teatral es un texto que contiene los diálogos, las intenciones y acciones de los personajes, así como sus trazos en el escenario. También indica los detalles técnicos que los actores, escenógrafos, director, vestuaristas y demás miembros del equipo deben seguir para el montaje de la obra. Por medio de los diálogos, el personaje se comunica de manera verbal, expresa sus emociones y pensamientos. Los diálogos indican a los actores el momento de su participación. Se pueden identificar por el nombre del personaje, después del cual se escriben dos puntos. Las acotaciones indican una serie de intenciones en los diálogos que expresan diferentes matices emocionales, según lo que requiera la obra. Observen el ejemplo. Estas acotaciones son emociones, intenciones o características que no se leen como parte del diálogo. Solamente sirven para señalar al actor o actriz cómo leerlo. Las acotaciones también sirven para mostrarle al personaje cuándo entrar. Las acotaciones que no están dentro del diálogo no llevan paréntesis y pueden describir la escenografía, la vestimenta de los personajes, su entrada o salida del escenario, así como las acciones de los personajes que no están hablando en ese momento. No sabía que un libreto tenía todas esas características. Parece complejo. Parece, pero no te preocupes. Para dominar la escritura, lo primordial es practicar constantemente. Hay que pulir, probar, experimentar y repetir. Así es como su escritor interno comenzará a descubrir su propio estilo y una nueva forma de contar historias. Maestra, tengo una duda. Dime, Enrique. El objetivo de este contenido es saber cómo adaptar un relato a una obra de teatro. Mi duda es, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué reescribir una historia que ya funciona en otro formato? Muy buena pregunta, Enrique. La adaptación ha existido desde hace mucho tiempo y se ha experimentado en muchos géneros. Se hace en cine, tele, radio, novela, etc. No lo veamos como un tipo de reciclaje, sino como una oportunidad de extender el alcance de un buen relato y explotar ciertos puntos que en la historia original puede que no se hayan aprovechado. Las adaptaciones sirven para vivir una buena historia de diferentes maneras. No lo veía de ese modo. Adelante, estamos listos. Primero, les contaré de qué va la historia El País Donde Nunca Se Muere. Trata de un joven al que le aterra la idea de morir y abandona su casa en busca del país donde nunca se muere. En su travesía, se tropieza con diferentes personajes que le prometen alargar su vida. Sin embargo, no le prometen la eternidad. El joven, con la sólida convicción de vivir para siempre, sigue en su búsqueda de la eternidad hasta que al fin la encuentra. Sin embargo, después de muchos años, extraña a su hogar y a sus parientes, que en este caso se trata de sus bisnietos, ya que han pasado mucho tiempo. El señor que le dio al ojo en el país donde nunca se muere, le da la oportunidad de visitar su hogar, con una condición, que nunca se baje del caballo o morirá. En su camino, se encuentra a un hombre que le pide ayuda. El joven accede ante la imploración del desconocido y cuando baja del caballo, se da cuenta de que aquel hombre, en realidad, era la muerte que le tendió una trampa. Tengo que decirlo, es una muy buena historia. Ahora, ¿no te gustaría ver este relato en teatro? Pero por supuesto, claro que sí, maestra. Con el siguiente reto, comenzaremos a adaptar el cuento a una obra de teatro. Primero, veamos el primer fragmento del cuento. El país donde nunca se muere. Un día un joven dijo, a mí, esta historia de que todos deben morirse no me gusta nada. Quiero ir en busca del país donde nunca se muere. Saluda al padre, a la madre, a los tíos y a los primos y se va. Camina durante días, camina durante meses y a todo el que encuentra le pregunta si sabe dónde está el lugar donde nunca se muere. Pero nadie lo sabía. Un día, se encontró con un viejo, con una barba blanca hasta el pecho, que empujaba una carretilla llena de piedras. ¿Sabría decirme dónde queda el lugar donde nunca se muere? ¿No quieres morir? Quédate conmigo. Hasta que yo termine de transportar con mi carretilla toda la montaña, piedra por piedra, no morirás. Primero, hay que identificar los diálogos existentes. Es bueno rescatar los diálogos originales, pero si ustedes lo desean, pueden modificarlos. Maestra, yo los reconocí porque usan el guión largo antes de cada intervención de los personajes. Propongo resaltarlos con algún color. Muy bien. Ahora identifiquemos el texto narrado. Bueno, en este caso, el texto que no tiene un guión largo es el que corresponde a la narración. Lo resaltaremos, bueno, yo digo, con otro color. Aquí entra nuestra pluma. Debemos reemplazar esta narración por diálogos y acotaciones. Como ven, comenzamos describiendo la escena con una acotación que nos explica dónde comienza la historia. El diálogo del joven se rescata, pero antes de este, se pone el nombre del personaje como indicación para el actor que lo interpretará. Ahora adaptemos el siguiente párrafo. Este párrafo nos narra que el joven se despide de sus familiares y que después pregunta dónde está el país donde nunca se muere, pero nadie sabe dónde está. Para adaptar esta acción, hay que crear un par de personajes donde se visibilice que el protagonista pregunta sobre su objetivo. Como ven, cuando se trata de acciones físicas, lo mejor es resolverlo con acotaciones. Cuando se trata de verbos o acciones como habla, pregunta, grita, posifera, etc., es mejor resolverlo creando diálogos y nuevos personajes. En este caso, creamos a dos nuevos personajes que no estaban en el relato original, la campesina y el viajero. Y las acotaciones describen lo que el actor debe proyectar. Con estos cambios ya se va percibiendo otra perspectiva interesante de la historia. ¿Ahora entienden por qué en las adaptaciones vemos nuevas acciones y nuevos personajes? Recuerden las reglas para escribir su propio libreto. Las acotaciones que se escriben dentro de un diálogo van en cursivas y entre paréntesis. Y las acotaciones que están fuera del diálogo no llevan paréntesis. Esto ayuda mucho para que la actriz o el actor distingan ciertas acciones. Maestra, tengo otra pregunta. Adelante. Algo que siempre se me ha dificultado al tratar de escribir un libreto es cambiar de locación. Con eso me refiero, la obra puede desarrollarse en distintos lugares. Pero, ¿qué podemos hacer para describir un cambio de lugar? Es una excelente pregunta. Comúnmente las obras teatrales se segmentan en escenas. La separación entre una escena y otra depende de diversos factores, como los cambios de lugar o las entradas y salidas de los personajes. También se puede cambiar de escena cuando sucede una peripecia. Es decir, un hecho inesperado que cambia la ruta de la historia. Sigamos con el ejemplo para que quede más claro. Así es como va quedando nuestra obra. Esta podría ser la primera escena. ¿Me ayudas, Enrique, a hacer una lectura dramatizada? ¿Sabes a qué me refiero? Sí, sí, sí. Una lectura dramatizada consiste en imprimirle emociones e intenciones al texto. Exactamente. También conocida como teatro en atril. Ahora, interpretemos. Yo seré el joven y tú los otros dos personajes. Me parece perfecto. ¿También puedo leer las acotaciones? Claro que sí. Ah, sí. Siempre es bueno leer las acotaciones para que el equipo vaya visualizando el montaje de la obra. La escena comienza en las afueras de un pequeño poblado. Un hombre joven, con vestimenta de artesano, está en actitud de despedida de su padre, su madre, sus tíos y primos. Joven. A mí, esta historia de que todos deben morirse, no me gusta nada. Quiero ir en busca del país donde nunca se muere. El joven les da la espalda y se va. Los familiares lo saludan haciéndose para atrás hasta desaparecer. El joven camina de un lado a otro del escenario. Se encuentra con una campesina. De manera entusiasta. ¿Sabría decirme dónde queda el lugar donde nunca se muere? Campesina. Con expresión de descontento. ¿Cómo? No, no lo sé. El joven sigue caminando, pero con pasos más lentos en señal de cansancio. Se encuentra con el viajero. Joven decaído. ¿Sabe dónde está el lugar donde nunca se muere? Viajero burlándose. ¿Qué? Por favor, ese lugar no existe. Cabe mencionar que es común encontrar al principio del libreto los nombres de los personajes y sus características. Pero estos pueden ponerlo al final, ya que no saben qué otro personaje saldrá durante su adaptación. Ahora regresemos un poco, ya que no terminamos de adaptar todo el párrafo. ¿Ven? Este enunciado es muy, muy importante. Aquí el protagonista se encuentra a uno de los viejos que le propondrá alargar su vida. Este acontecimiento es ideal para comenzar una nueva escena. ¿Ya saben qué hacer? Conviertan esta narración en una acotación y pongan los nombres de los personajes antes del diálogo. Veamos cómo quedó. ¿Me ayudas nuevamente, Enrique, a leer esta escena? Claro que sí. Ahora seré el viejo. De acuerdo. Escena dos. El joven sigue caminando y se encuentra con un viejo con una barba blanca hasta el pecho que empuja una carretilla de piedras. Joven, ¿sabría decirme dónde queda el lugar donde nunca se muere? Viejo, ¿no quieres morir? Quédate conmigo. Hasta que yo termine de transportar con mi carretilla toda la montaña, piedra por piedra, no morirás. Joven, ¿y cuánto calcula que necesitará? Viejo, cien años necesitaré. Joven, ¿y después debo morir? Viejo, Pues claro. Joven, no, no es este el lugar que busco. Quiero ir a un lugar donde no se muera nunca. Gracias, seguiré mi búsqueda. Se aleja agitando la mano mientras se aleja. Ese último diálogo no estaba así en el relato original, ¿verdad? Qué buen ojo tienes, Enrique. Me adelanté un poco y lo adapté. En el cuento decía, saluda y sigue adelante. Esta acción, al pasarla a teatro, queda como... Gracias, seguiré mi camino. Se aleja agitando la mano mientras se aleja. Exacto. ¿Notan cómo una simple acción puede salir un diálogo y una acotación? Les daré un dato curioso. El cuento ilustrado donde viven los monstruos de Maurice Sendak tiene aproximadamente 30 páginas y casi todo es ilustración. De esa historia salió una película de más de una hora y media. Estamos hablando de un guión de casi 90 páginas. Esto nos dice que cuando se adapta algo, se descubren nuevas cosas, cosas más detalladas. Evidentemente, en este caso, el director nos expuso en pantalla grande su versión de esa entrañable historia. Muy bien. Ahora, adaptemos un fragmento más de este relato, pero esta vez lo harán junto con Enrique. ¿Qué te parece? Muy bien. Vamos a intentarlo. Muy bien. Les pondré en pantalla lo que dice el relato original y ustedes deberán adaptarlo a teatro. Pueden hacerlo en su cuaderno. Muy bien. Aquí tenemos el texto original. ¿Qué se les ocurre para adaptarlo a teatro? La verdad, creo que puede quedar así. Es muy claro lo que dice. Solo hay que adaptarlo a una acotación. Yo propondría. El joven entra al escenario y nota que se encuentra caminando dentro de un bosque. En una esquina, ve a un viejo, con la barba hasta el ombligo, que corta ramas. Muy bien. Exacto. ¿Se dan cuenta cómo cambia la conjugación de los verbos? En una acotación, se describen las acciones de una forma más clara y directa. Muy bien. Vamos a adaptar un fragmento más. Esta vez será un poco más complicado. Antes, los pongo en contexto. En esta parte, el joven se encuentra en el país donde nunca se muere. Y al extrañar a su familia, decide tomar el caballo para visitarlos. Leamos el fragmento del cuento. Fue a la cuadra, sacó el caballo blanco, lo montó y corrió como el viento. Pasó por el lugar donde había encontrado al viejo con el pato. Donde estaba el mar, ahora había una gran pradera. En una parte, había una pila de huesos. Eran los huesos del viejo. Vaya, vaya, se dijo el joven. Y se viene en seguir adelante. Si me hubiese quedado, ahora también estaría muerto. Siguió su camino. Muy bien. ¿Cómo adaptaríamos este fragmento? Se me ocurre poner en acotación. El joven se sube a un caballo y se pasea por todo el escenario. Algo llama su atención y se detiene. Muy bien. Acabas de adaptar una acción muy importante. ¿Qué más? Viene la parte donde encuentra la pila de huesos. Pues, como quizás es complicado hacer este tipo de utilería, bien podríamos mencionarlo en un diálogo. Exacto. Muy bien pensado. Cuando es difícil de proyectar algo en el escenario, es mejor resolverlo con un diálogo y mencionarlo. ¿Qué se te ocurre? Pondría un diálogo del joven que dijera, vaya, vaya, ¿esto es una pila de huesos? Definitivamente hice bien en seguir adelante. Pues, si le hubiera hecho caso a ese viejo en aquel entonces, ahora también estaría muerto y formaría parte de estos vestigios. Muy bien. Convertiste una acción en diálogo e incluso modificaste las demás líneas un poco con tu propio estilo. Entonces, veamos la tabla. Así quedaría. Noten que incluimos los diálogos tal y como los propuso Enrique. Perfecto. ¿En casa cómo les fue? Recuerden que cada uno de ustedes tiene su propio estilo. Y sabrá si acortar y detallar más los diálogos. Les propongo que, si les está gustando este cuento, terminen en casa de adaptarlo a una obra de teatro. Y como producto final, pueden hacer un híbrido para representarla. Si tienen la posibilidad, pueden hacer una lectura dramatizada de su obra conectados por internet. También pueden presentarla a sus familiares. Si no es posible, adapten su obra y guárdenla. Ya habrá momento de llegar al escenario. Muy bien. Repasemos lo que vimos en este contenido. El aprendizaje esperado fue adaptar un cuento a una obra de teatro. Vimos algunas características del cuento, así como las características básicas de un libreto o guión tratar. Descubrimos la importancia de adaptar una obra literaria de un género específico a otro, la cual radica en desarrollar con creatividad la historia original desde otra perspectiva. Este ejercicio les servirá para adaptar cualquier historia que les agrade. Y quién sabe, quizá nazcan los guionistas y escritores de la siguiente generación. Lassi, los invito a que busquen información en su o sus libros de texto para apoyarse en otra fuente de información. Recuerden que la búsqueda no solo es virtual, sino física. Si buscan en sitios web, intenten recurrir a navegadores académicos para reforzar el tema de manera efectiva. Cuando puedan, visiten la biblioteca de su localidad y lean cuentos y obras de teatro. Será una experiencia agradable y gratificante. ¿Listo? Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-01-7123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.